Banco Sol innova una vez más y se convierte en la primera entidad en microfinanzas en ofrecerte una aplicación para tu teléfono inteligente o tu tablet. Con AppSol tú podrás acceder al banco donde quiera que te encuentres, las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Descarga AppSol de Banco Sol y agranda tu tiempo. Música Mentirosa me habías dicho que en tu mundo hallaría los secretos que tu amor nos escondió. Y me llevó un de mamá sin rumbo hasta saber que en nuestras vidas la luna apuntaba a tu amor. Es un eclipse de amor que va matando mi corazón. Es un eclipse de amor que va matando mi corazón. Es un eclipse de amor dañando a tu mundo entero. Eclipse de amor que va matando nuestra pasión. Música 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 Es un eclipse de amor que va matando mi corazón. Es un eclipse de eclipse de eclipse de eclipse de eclipse de amor que va matando tu corazón. Es un eclipse de amor dañando a tu mundo entero. Eclipse de amor que va matando nuestra pasión. Música Música Mentirosa me habías dicho que en tu mundo hallaría los secretos que tu amor nos escondió. Música Y me llevó un de mamá sin rumbo hasta saber que en nuestras vidas la luna apuntaba a tu amor. Música Es un eclipse de eclipse de eclipse de eclipse de eclipse de amor que va matando nuestra pasión. Música 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 Desde lejos he venido solo buscando tu amor y no lo encuentro yo aquí pues me voy por allá. Música 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 Si quieres, llévatelo Si no quieres, fíjalo Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá En la cúmula de mi gloria Y las flores plantaré Y las flores cargos andorosa La baña de alegría La baña de alegría La coba hocha de mi suena Con cemento se lo haré Y mi padre, mi madrecita Con puentita se lo haré Con puentita se lo haré Te regalo mi corazón Si quieres, déjalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Te regalo mi corazón Si quieres, déjalo Si quieres, llévatelo Si lo quieres, déjalo Si no quieres, déjalo ¡Gracias! 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 Te regalo mi corazón Si quieres déjalo Si quieres me matelo Si no quieres déjalo Te regalo mi corazón Si quieres déjalo Si quieres Llévatelo Si no quieres déjalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!